¿Podrán lograr el síndrome? ¡Puede ser movimiento por impactar a un malo! ¡Si ha sido yo también! Muy buenas fanáticos del wrestling, bienvenidos a otra Retro Review. Hoy toca No Way Out 2008. Este se fue sugerido por los miembros del canal El Sol se celebró el 17 de febrero del año 2008 en Paradise, Nevada, en Thomas & Max Center para 15.000 fanáticos. Había un total de 6 luchas en esta cartelera, que está formada por dos cámaras de eliminación y cuatro combates normales. En el póster promocional estaba Jeff Hardy, quien era el campeón intercontinental. En ese entonces Jeff estaba muy over con los fanáticos, con solamente mencionaros que en el Raw previo a este pay-per-view se enfrentó a Shawn Michaels en el Main Event y lo venció limpiamente por la cuenta de tres, es más que suficiente. La gente en ese entonces apoya muchísimo al enigma extremo y tengo que decir que el póster me parece muy bonito y estético. El evento era interpromocional, por tanto participaban superestrellas de SmackDown, Raw e ECW. En el opener, Chavo Guerrero defendía el campeonato de la CW ante CM Punk. Semanas antes, en un episodio de ECW, Chavo destronó a CM Punk gracias a la ayuda de Edge y se convirtió en el nuevo campeón de la CW. La siguiente semana, Chavo Guerrero tuvo una celebración por ser nuevo campeón, pero CM Punk se vistió de mariachi y lo golpeó con la guitarra. La siguiente semana se enfrentaron en un Gulf of Mexico match, un combate en donde la intención era tirar a tu rival, literalmente, al Golfo de México. CM Punk, tras conectar una GTS, lanzó a Chavo Guerrero al Golfo de México y ganó el combate. Todo comienza con el campeón burlándose de su contrincante, así que Punk lo responde con una patada en la cara. Este toma la ventaja inicial, le aplica una quebradora hasta que Chavo lo lanza afuera del cuadrilátero. Le aplica una back suplex hasta que Punk lo lanza por los aires. Este busca su finisher, pero Chavo lo revierte a unas tijeras. Luego le aplica una tornado de ET hasta que Punk contraataca pateándolo y le aplica la Three Amigos. Es de las pocas veces en las que he visto a una superestrella, por así decirlo, burlándose de los Three Amigos de un guerrero y que aún así la fanaticada, en vez de abuchearlo, lo vaciona. Punk conecta un rodillazo y su clásica Bulldog patea a Chavo Guerrero, se sube a la tercera cuerda y busca las tijeras. Pero este se la pega, Chavo se mantiene en el esquinero y le aplica una Frog Splash desde la tercera cuerda. Hace la cuenta de tres y retiene exitosamente el campeonato de la CW. Una sólida lucha titular, no fue largo, duró siete minutos, pero aprovecharon correctamente el tiempo. Tanto Chavo como Punk tuvieron un buen desempeño y el resultado obviamente me pareció el correcto. Chavo recién iniciaba su ordenado como campeón de la CW y en ese breve tiempo que ostentó el cinturón, sabía ganarse el odio de los fanáticos con esa actitud ruda que tenía. En backstage, Rey Misterio es entrevistado. Este comenta que a pesar de tener un bíceps desgarrado, está listo para enfrentarse a Edge. Además recalca que el ataque a Vicky Guerrero fue accidental y que no lo hizo queriendo, hasta que aparece Floyd Money Mayweather, el invitado especial de este pay-per-view. Este le manda ánimos a Misterio de cara a su lucha y ambos se van tan felices por el backstage. Posteriormente se dio una de las dos cámaras de eliminación de esa noche, que era por una oportunidad por el Campeonato Mundial Peso Pesado en WrestleMania 24. Competían Big Daddy B, MVP, el Gran Khali, Finlay, Batista y el Enterrador. De cara a este pay-per-view, las puertas del infierno, la sumisión del Undertaker, quedaría muy reforzada, ya que Taker dejaría sangrando la boca a luchadores como Big Daddy B y Mark Henry, dándole mucho poder a la Hell's Gate. Quienes reciben la mayor evasión, por supuesto, son Batista y Undertaker. El animal hace la clásica metralleta y el fenómeno, como siempre, deja a todos con la piel de gallina, con esa entrada tan mística. Este se quita la chaqueta, se quita también el sombrero, suena el trueno, se hace la luz y me encanta cómo cierra la puerta de la cámara de eliminación. Me encanta ese gesto que hacía Taker, ya sea en la cámara de eliminación o la celda infernal. Cierra la puerta con mucha fuerza para que veas que tú de aquí no sales. Por tanto, los rivales de WrestleMania XXIII comienzan con la acción. Dos viejos conocidos que se pegan bien duro. Ambos se patean simultáneamente y caen a la lona. El siguiente en entrar sería Big Daddy B. Este, como no, reparte esos machetazos con forma de V. Le aplica una Samoan Drop al enterrador, hasta que Batista se recupera y le aplica una Spine Buster. Este lo lanza afuera del cuadrilátero, Taker le aplica una DDT sobre el metal, Batista hace la cuenta de tres y así elimina a Big Daddy B. El siguiente en entrar es el Gran Calí. El público lo recibe con cánticos de You Can't Wrestle, es decir, tú no sabes luchar. El Gran Calí, como no, machaca a los presentes en el ring, les pega una hostia con la mano abierta, Conecta la exprimidora en la cabeza de Batista, se lo quiere estallar, sigue madreándose al enterrador, le aplica una Chokeslam a dos manos, además golpea a Taker y este último accidentalmente se sale de la cámara de eliminación. La puerta estaba medio abierta y cae afuera del cuadrilátero. Taker regresa al ring, mientras tanto Batista conecta una brutal lanza al Gran Calí, Taker patea al manager del Gran Calí y lo remata con las puertas del infierno. El Gran Calí se rinde y es eliminado del combate, ya que termina sangrando de la boca. Lo que os decía antes, las puertas del infierno años del año 2008 estaba siendo muy, pero que muy reforzado. Taker machaca al animal hasta que el siguiente en entrar es Finlay, pero nada más entrar es madreado por el enterrador. Aún así, este logra recuperarse y le aplica una Celtic Cross al Undertaker, luego lo lanza contra la cabina y destroza el Plexiglas, luego el animal lo lanza contra la reja y le aplica una Suplex, hasta que el último en entrar es MVP. Este patea a los tres presentes en el ring, pero Taker va poco a poco recuperándose y MVP trata de esconderse, ya que se muere de miedo por el enterrador. Por tanto, se sube a lo alto de la cabina, empieza a golpear a Taker, pero este último lo agarra del cuello y le aplica una tremenda Chokeslam desde lo alto de la cabina. MVP se mete un putazo que te cagas y, por supuesto, es eliminado del combate. Ese fue, sin dudas, el spot de la lucha. Taker busca un codazo, pero se la pega ya que Finlay lo esquiva y, de repente, ahí aparece el pequeñín Hornswoggle, quien entrega un makelele a Finlay. Este golpea con dicho arma tanto a Batista como al enterrador. Batista busca el bombazo, pero Finlay lo golpea con el makelele, hasta que Taker le aplica una devastadora Chokeslam afuera del cuailátero encima del metal. Dios, eso debió de doler. Por tanto, Finlay es eliminado del combate. Por tanto, los finalistas son el enterrador y Batista, los dos favoritos a ganar esta cámara de eliminación, quienes protagonizaron una rivalidad icónica el año anterior, en 2007. Ambos están ensangrentados. Intercamban golpes con sus últimas fuerzas. Batista aplica el Batista bomb, pero Taker se sale de la cuenta. Este último logra conectar el last ride, pero Batista se resiste. Batista lanza a Taker contra la reja. Va a repetir el mismo castigo, pero Taker se apoya y logra invertir la situación a su favor, ya que carga a Batista y le aplica la devastadora tumba rompecuellos. Hace la cuenta de tres y se lleva la victoria, ganando por primera y única vez en su carrera la cámara de eliminación. Así gana la oportunidad de retar al campeón mundial peso pesado en WrestleMania 24. Una gran cámara de eliminación en donde se vio la buena química que tenían el enterrador y Batista. Fueron, sin dudas, los MVP de este combate. Iniciaron la lucha ellos dos y quedaron, por supuesto, como finalistas. Victoria merecida para el enterrador. No nos olvidemos que él fue campeón mundial peso pesado en el año 2007, pero perdió dicho cinturón por el canjeo de la superestrella categoría R. También le costó la celda infernal ante Batista en Survival Series del año 2007. Ya le hizo una retroview a ese pay-per-view. Por tanto, tras ganar esta cámara de eliminación, el enterrador iba en busca de la venganza ante Edge en WrestleMania 24. Tras el combate, Edge se muestra muy preocupado en los bastidores por la victoria del enterrador, pero dice que se tiene que enfocar en su rival de esa noche, Rey Misterio. Él dice que Vicky estará viendo el combate en casita y mientras tanto ya aparece Teddy Long, playa, para decirles que Zack Ryder y Curt Hawkins están baneados de Ringside en su lucha. Y les dice, venga, buena suerte, playa, algo que enoja bastante a la superestrella categoría R. Tras ello, WWW muestra un vídeo de cómo Ashley Massaro y María visitan la mansión de Playboy. Conocen al dueño de Playboy y le piden consejos para mejorar su belleza física. Y bueno, ya de paso, echan una fiesta en dicha mansión. Es bastante curioso, ¿no? Ver cómo hace 15 años en la WWE había cosas como estas. Y hoy en día, una luchadora de NXT por tener una cuenta de Oli Fans pierde su cinturón tras un reinado histórico y es despedida de la empresa. Obviamente, pues, los tiempos han cambiado, ¿no? También WWW muestra un comercial de Kelly Kelly vestida como Pamela Anderson en la serie de Socorrista. Esta va a socorrer a Wei hasta que Mei Yang lo aparta y empieza a buscar de forma muy cringe a ese tío. A continuación, Ric Flair se enfrentaba a Mr. Kennedy con la carrera del Nature Boy en juego. En el rol previo a este pay-per-view, Mr. Kennedy llamó a Ric Flair al coailátero. Este le faltó el respeto y lo retó a un combate en donde Flair pusiera su carrera en juego. Ric finalmente lo terminó aceptando. No sin antes darle una lección a Mr. Kennedy, haciéndole saber que él construyó el camino para que luchadores como Mr. Kennedy tuvieran el lugar que tienen. ¡The Nature Boy! Se lleva una gran ovación de la fanaticada, suena la campana y Kennedy empieza burlándose de su contrincante, haciendo el clásico pasito de Ric Flair. Este lo hace a su manera y le pega unos buenos machetazos en el pecho a su contrincante. Si calienta el pecho de Mr. Kennedy a base de chops, hasta que Kennedy machaca la pierna izquierda de Ric Flair. Lo lleva contra el poste, incluso le aplica la figura 4 en el poste, incluso le roba la figura 4, hasta que Flair empieza a recuperarse. Este trabaja la pierna izquierda de Mr. Kennedy, le aplica la figura 4, pero Kennedy se sale de ahí. Aún así, Ric Flair se recupera, le aplica nuevamente la figura 4, Kennedy no se resiste y se termina rindiendo. Por tanto, Ric Flair se da la victoria y así continúa con su carrera. Un combate decente en donde Flair demostraba que aún tenía gas en el tanque a su edad. En ese combate tenía casi 60 años y dio una lucha medianamente entretenida a los fanáticos. Eso sí, Flair ya estaba en sus últimos meses de carrera y prácticamente desde inicios de 2008 puso su carrera en juego en diferentes combates. En Royal Rumble fue ante MVP, en este pay per view ante Mr. Kennedy y en WrestleMania ante Shawn Michaels, que ya todos sabemos lo que ocurrió. Tras el combate, Ric Flair toma el micrófono y dice, tu ganador, quien sigue montando en limusinas, volando en jet privados y robando besos, ¡RIC Flair en Nature Boy! En backstage, Finlay está hecho mierda tras recibir una show slam en el metal hasta que llega el señor Vicente y le hace saber que el castigo que recibirá su compa Hornswaggle la noche siguiente en Raw en una steel cage será mucho peor de la que ha recibido él en la cámara de eliminación. Ya que en ese entonces, Vince estaba en un feudo con su hijo ilegítimo Hornswaggle. En fin, Vicente estaba loquísimo y bueno, lo sigue estando hoy en día. Posteriormente, Edge defendía el World Heavyweight Championship, el hermosísimo Vic Gold Belt ante Rey Mysterio. No presenta la promo de esta rivalidad. En el pay per view previo Royal Rumble, Rey lo tenía casi todo hecho, pero accidentalmente le aplicó una 6-1-9 a Vicky Guerrero, ya que esta última fue a proteger a la superestrella categoría R. Edge, gracias a lo ocurrido, le aplicó una brutal lanza y retuvo su cinturón. La siguiente semana en SmackDown, Vicky Guerrero demandó unas disculpas por parte de Rey Mysterio. Este último quiso contar su lado de la historia, pero ni le dejaron hablar, ya que Edge lo atacó sin piedad. Aún así, Rey lo dejó hecho mierda y terminó como el mejor parado. La siguiente semana, el día de San Valentín, Edge le propuso a Vicky Guerrero hasta ser interrumpido por Rey Mysterio. Este accidentalmente volvió a atacar a Vicky Guerrero, cayendo encima de ella que estaba en silla de ruedas. Además, Rey Mysterio, días antes del combate, se lastimó el bíceps derecho en un live event en Santiago, Chile. Por tanto, no estaba al 100% para la lucha por el campeonato mundial peso pesado. Rey hace su entrada con una vestimenta bastante cool, inspirada en la cultura azteca de México, según lo menciona Carlos Cabrera. Tras ello, Edge entra en escena con la pirotecnia y el tema de Mitalingus de fondo, brutal. Suena la campana y el campeón, bien frío y calculador, aprovecha para trabajar el bíceps desgarrado de su contrincante. Este lo lanza contra la escalera, la acción regresa al ring y se la pega contra el esquinero, un buen golpe a las pelotas. Rey Mysterio conecta una Moose Out, luego una Tornado de ET. Le aplica una 6-1-9 a Edge, pero tiene el bíceps tan lastimado que no le quedan fuerzas para apoyarse en la tercera cuerda y rematar a su contrincante. Por tanto, se apoya en la segunda y Edge aprovecha para aplicarle una lanza desde los aires. Este le hace la cuenta de tres y retiene exitosamente el campeonato mundial peso pesado. Más que una lucha, me pareció un segmento y con razón, ya que Rey Mysterio tenía el bíceps desgarrado debido a lo ocurrido días antes en un live event en Chile. La lucha fue inferior a la que tuvieron en el pay-per-view previo, Ray Rumble, ese estuvo muchísimo mejor. Pero bueno, es totalmente entendible, ya que Rey Mysterio no estaba al 100% y no querían agravar su lesión. Tras el combate, los médicos acuden donde le he mascarado y mientras tanto, el B-Show hace su regreso a la WWE tras un buen tiempo fuera de televisión. Este se lleva la ovación de la fanaticada y da una promo conmovedora, haciendo su cambio a Face, ya que antes de regresar era ágil. Este comenta que ha perdido 108 libras y que ahora es más ágil y mucho más rápido. Y que para demostrarlo, va donde Rey Mysterio y de la nada empieza a atacarlo. O sea, en una fracción de 5 minutos, el B-Show hizo 2 turn. Cambió a Face y al de nada, cambió a Gil. Ya hice hace tiempo un vídeo de los 35 turns del Big Show, por si no lo has visto. Entonces el gigantón abusa del pequeñín, lo agarra bien fuerte del cuello y se burla de Floyd Mayweather. Este va a aplicarle una Show Slam, pero Floyd Mayweather lo evita. Quien llega con sus 80.000 seguratas al cuailátero, es impresionante la cantidad de gente que tiene a este hombre. Se ve cara a cara con el B-Show. El B-Show obviamente lo subestima, ya que es mucho más pequeño y más ligero que él. Este lo empuja y se pone de rodillas para que Floyd Mayweather lo golpee. Eso es obviamente algo que nadie debe de hacer, ya que es un jodido boxeador. Floyd Mayweather le pega unos buenos puñetazos en la cara al B-Show. Lo deja sangrando de la boca, así que Floyd se marcha corriendo. El B-Show trata de alcanzarlo, pero no llega a donde él y Shane McMahon lo tranquiliza. Este segmento obviamente dio lugar a su lucha de boxeo en WrestleMania 24. El escenario para darse fue el ideal, ya que estaban en Nevada, la casa de Floyd Mayweather, donde él ha hecho sus cientos de millones de dólares con sus combates de boxeo. Y el combate en WrestleMania, por mucho que a nivel técnico fuera olvidable, llamó la atención del fanático casual, ya que Floyd Mayweather era una celebridad conocida. Y verlo luchando ante alguien gigante como el B-Show, llamó la atención a la gente. Yo cuando vi este segmento en la época, me flipó mucho, ya que me quedó alucinando como Floyd saltó la barricada, le pegó unos puñetazos al B-Show y se marchó corriendo de la arena. El segmento lució real y sobre todo para alguien como yo, que tenía unos 8 años cuando lo vi. Lucha preestelar, combate por el WWE Championship. Randy Orton lo defiende ante John Cena. Nos presenta la promo de esta rivalidad. Cuatro meses antes, en el Raw Previo a No Mercy del año 2007, Randy Orton brutalizó a John Cena, quien quedó con el pectoral desgarrado y se vio obligado a dejar vacante el campeonato de WWE tras un reinado de 380 días, uno de los más largos en la historia de la compañía. Originalmente iba a estar entre 6 y 9 meses ausente, pero para sorpresa de todos, John Cena regresó antes de tiempo. Tres meses después de la lesión, Cena regresó en la batalla real y lo ganó tras eliminar a Triple H. La noche siguiente en Raw, John Cena dijo que no quería esperar hasta WrestleMania y retó a Randy Orton a una lucha en No Way Out. Para calentar la rivalidad, el secuaz de Randy Orton, Mark Henry, se enfrentó a John Cena en un pulso. El típico vídeo que tiene millones y millones de visitas en el canal oficial de la WWE en YouTube. Y obviamente terminó todo en desmadre, ya que Randy lo termina atacando por la espalda. El campeón inicia con ventaja, machacando a su rival de forma muy calculadora, pegándole múltiples puñetazos en la cara. Hasta que Cena lo lleva al esquinero, le conecta una Bulldog, lanza a Randy Orton contra la cuerda, conecta su clásico machetazo de pierna desde la tercera cuerda, pero se la pega contra el esquinero y el campeón sigue dominante. Este trabaja todo el cuerpo de John Cena, hasta que falla un rodillazo, John poco a poco se va recuperando. Y ya sabéis lo que se viene. Su mítico comeback. Toma con el hombro, toma con el hombro, es que golpe, lo levanta, lo echa. Five knuckle shuffle, busca en la justa actitud, pero como no, Randy Orton se sale de ahí. Ambos se van afuera del cuadrilátero, llegan hasta la cuenta de nueve y por suerte ingresan al ring. Ambos intercambian golpes hasta que Randy conecta una quebradora. Cena busca nuevamente el machetazo de pierna desde la tercera cuerda, pero el campeón lo esquiva. Ahora Randy busca la RKO sin éxito, Cena le aplica la STF, pero Randy logra salirse del ring. Y ordena al árbitro a detener el combate. Eso enoja al pinche Cena, quien sale afuera del ring. Y Randy lo pilla por sorpresa aplicándole una RKO. Esa, esa es la razón por la que Randy sigue sin aparecer en televisión y está bastante lastimado. Con pocas probabilidades de regresar a los encordados, ya que la espalda la tiene reventadísima. Por todos esos RKO, ya que quien más se lastima en su finisher es el ejecutor, Randy Orton. Eso debió de doler. Podemos ver en la cara de Randy Orton lo mucho que le duele aplicar una RKO afuera del cuadrilátero. El árbitro está por contar hasta 10, pero Cena ingresa al ring a último momento. Entonces, Randy Orton, a la desesperada, le pega una bofetada al árbitro del combate, Mike Scioda. Por tanto, pierde la lucha por descalificación, pero retiene exitosamente el campeonato de WWE. Maravillosa jugada. En efecto, Randy Orton aprovechó el bug. Aprovechó la regla de WWE de que si termina por descalificación, igualmente sigue siendo el campeón. Sin dudas, Randy es uno de los villanos más cobardes y sucios del negocio. Esto lo repitió varias veces en su rivalidad con John Cena y también contra Superstars cuando era campeón mundial. Fue una pena que la lucha terminara de ese modo, ya que el público estaba metidísimo y tanto Cena como Orton están dando una gran lucha. Pero ayudaba a la narrativa del personaje de Randy Orton, un villano frío, calculador y cobarde que aprovechaba cada situación a su favor. Primero le dijo al árbitro para detener el combate, para así aplicarle una RKO a John Cena afuera del ring. Y luego abofeteó al árbitro para terminarlo por descalificación y seguir como campeón de WWE. Tras el combate, John Cena muy enojado ataca a Randy Orton. Le aplica el ajuste de actitud y luego su candado, la STF. Está ahí un buen rato hasta dejar inconsciente al campeón máximo. Un acto muy cobarde por parte de Randy Orton, pero al final no le sirvió de mucho, ya que la noche siguiente en Raw, John Cena se enfrentó a Randy Orton. Si lo vencía, obtenía una lucha titular en WrestleMania y, por supuesto, el rapero mayor lo venció. Y la lucha por el campeonato de WWE se convertía así en una triple amenaza entre el campeón máximo, el ganador de la batalla real y el ganador de la cámara de eliminación de este pay-per-view. Antes de la lucha estelar, Triple H conversa con su compa Shawn Michaels. Estos dos comentan que son parte de la D-Generation X y que lucharán amistosamente en la cámara de eliminación. Ahora sí, el main event era la segunda cámara de eliminación de la noche, esta vez por una oportunidad por el campeonato de WWE en WrestleMania 24. Competían Triple H, Umaga, JBL, el campeonato continental Jeff Hardy, Chris Jericho y Shawn Michaels. La lucha inicia con los rivales de WrestleMania 19, son Michaels y Chris Jericho. Ambos muestran su calidad en ring, Jericho toma la ventaja inicial hasta que Michaels conecta su clásico comeback. Golpe en la cara, se levanta de un salto, golpecito en las pelotas y body slam. Se sube a la tercera cuerda, busca el codazo biónico, pero Jericho pone las rodillas. Ahora Jericho busca la Lion South, pero Michaels pone las rodillas, así que Chris busca las murallas, pero su rival se sale de ahí. El siguiente en entrar es Umaga, quien se madrea a los presentes en el ring gracias a su potencia como luchador. Este busca un planchazo, pero Jericho lo esquiva y Michaels le conecta un codazo. Aún así, Umaga se recupera, carga a Chris Jericho, Shawn salta encima de él, así que Umaga conecta una doble Samoan Drop. Tras ello, Jericho le aplica las murallas y Shawn Michaels aprovecha para aplicarle una crossface. Umaga está cerca de rendirse, pero el siguiente en entrar es JBL y ayuda a su secuaz, ya que JBL en el KFEP le pagaba dinero a Umaga para que lo protegiera. Jericho contraataca aplicándole una Tornado DDT, mientras tanto Umaga machaca a Shawn Michaels, hasta que el siguiente en entrar es Triple H. Este va como loco a por Umaga, le conecta un rodillazo, luego conecta una Spine Buster a Chris Jericho, más de lo mismo a Umaga y lo lanza contra el Plexiglas de la cabina, hasta que Jericho le aplica una Bulldog. Este busca la Lion's Out, pero Triple H lo esquiva. Va a por la Pedigree, pero JBL le aplica el lazo al cuello del infierno. Seguidamente Jericho aplica una Codebreaker y elimina a JBL del combate. Entonces JBL se pone de mala hostia, toma una silla y le pega un silletazo en la cara a Chris Jericho, a Shawn Michaels y ya para rematar a su compa Umaga. Sí, está bastante claro que nadie se puede fiar de JBL. Por tanto, Michaels y Jericho empiezan a sangrar de la frente fruto del silletazo en la cara. El último en entrar es Jeff Hardy, quien ataca con ganas a Umaga. También machaca a Chris Jericho, más de lo mismo a Triple H. Este se apoya en la espalda de Jericho y salta encima del Samoan Bulldozer. Luego se sube a la tercera cuerda y conecta el Whisper in the Wind a Shawn Michaels y a Triple H. Mientras tanto, Umaga ataca a Chris Jericho, reventando el Plexiglas de la cabina con su enorme trasero. Este va a aplicarle el Samoan Spike, pero recibe una lluvia de finishers. Primero la Switch & Music de Shawn Michaels, luego la Codebreaker de Chris Jericho, luego la Pedigree de Triple H y finalmente una tremenda Swanton Bomb de Jeff Hardy desde lo alto de la cabina. Así es eliminado del combate. El clásico spot de un luchador grande en la cámara de eliminación. Entra, se madre a todos, hasta que al final todo Cristo le aplica su respectivo remate final. Nada más eliminar a Umaga, Shawn Michaels le aplica una Switch & Music de la nada a Chris Jericho, eliminándolo del combate. Jeff se recupera, le aplica una Twist of Fate a Shawn Michaels. Triple H lo lanza afuera del Quailatero y remata a su compañero de la D-Generation X con una Pedigree, eliminándolo del combate. Por tanto, los finalistas son el Rey de Reyes y el Enigma Extremo, los favoritos a ganar esta cámara de eliminación. Ambos hombres intergaman golpes. Triple H lanza a Jeff Hardy afuera del ring y este último contraataca aplicándole una DDT en el metal. El Rey de Reyes, debido a lo ocurrido, empieza a sangrar de la frente y Jeff Hardy busca su finisher, la Swanton Bomb, pero Triple H lo esquiva. Este le aplica una Pedigree y ese parece el final del combate, pero para sorpresa de muchos, Jeff se sale de la cuenta. Sí, en 2008 Jeff comenzaba a ganar credibilidad y cada vez resistía más a las movidas de su presteria stop como Triple H. El asesino cerebral toma una silla, va a aplicarle una Pedigree sobre la misma, pero Jeff Hardy le pega un golpe bajo. Este va a aplicarle una Twist of Fate, pero Triple H lo lanza sobre la silla y ahora sí, lo remata aplicándole una segunda Pedigree, esta vez encima de la silla. Hace la cuenta de tres y se lleva la victoria, ganando por segunda vez en su carrera la cámara de eliminación. Y así retaba al campeón de WWE en WrestleMania 24. Otra gran cámara de eliminación que estuvo a la altura. A mi opinión, este sí que estuvo un escalón más arriba que la primera cámara de eliminación de la noche, ya que no solamente dos superestrellas se lucían, sino todos los que participaban. Tanto Triple H como Jeff Hardy, como también JBL, Umaga, Shawn Michaels y Chris Jericho. Esa Swanton Bomb de Jeff Hardy estuvo brutal, la lluvia de Finisters a Umaga fue satisfactoria, la traición de JBL a Umaga inesperada y la victoria de Triple H la correta con un Jeff Hardy que se resistió a mucho, ya que en esa época no cualquiera aguantaba una Pedigree. Por lo que tengo entendido, Jeff Hardy estaba tan over que él estaba destinado a ganar el Money in the Bank en WrestleMania 24, pero violó por segunda vez la política de bienestar de la WWE y al final no participó en dicho combate. Eso sí, obtuvo su gran impulso a finales del mismo año en Armageddon, justo en el último pay-per-view, en donde se convirtió en campeón de WWE. Ya le hice una retro-view a ese pay-per-view. Con Triple H celebrando su gran victoria es como finaliza este evento. Mi nota para No Way Out 2008 es un 8, me parece un muy buen pay-per-view. Sí es verdad que fue una lástima el hecho que Rey Mysterio estuviera lesionado y no podía dar una lucha a la altura con Edge, como también el final de la lucha por el campeonato de WWE por descalificación, pero el resto de la cartelera cumplió, sobre todo las dos cámaras de eliminación y el gran segmento entre el Bichow y Floyd Mayweather. Por último, la lucha por el campeonato de CW y la Ric Flair cumplieron, así que esa me parece la nota más justa para este pay-per-view. Hasta aquí la retro-review de No Way Out 2008. Espero que te haya gustado muchísimo. Si tú quieres sugerirme un show para analizar en una futura retro-review, únete al canal como miembro. Te dejo el link en la descripción. Te mando un fuerte abrazo, sé feliz y ya nos veremos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!